Por delante. Sí, vamos a hablar de salud, de un tema del que estamos hablando todos. El director de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Paster, Julio Pontet, advirtió que este año se adelantó la subida de casos de gripe. Lo vemos todos los días con la merma en los centros de estudio, en los lugares de trabajo. Está todo, en general, todo el mundo bastante enfermo. Bueno, con respecto a esto, a los meses anteriores, se estima que este invierno más de 500 uruguayos, así lo ha dicho el doctor, podrían fallecer habiendo ingresado por influenza grave. De hecho, este rezago en la vacunación para la gripe, que también hemos visto en los últimos días, que los porcentajes todavía son muy bajitos, bueno, no colabora en esta situación. Vamos a hablar justamente con el doctor Pontet de este y otros asuntos vinculados a la salud. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Buenos días. Muy amable. Bienvenido. Bienvenido, buenos días. Gracias. Este número que dio la semana pasada y que llamó bastante la atención, hizo bastante ruido, esta posibilidad de que 500 personas aproximadamente puedan morir a causa de influenza grave, ¿podemos compararlo con otros años? Porque suelto así, capaz que parece un montón, pero no sabemos si es un número habitual de muertes por gripe. Bueno, lo primero que hay que decir es que nosotros tenemos habitualmente, y si querés, nos vamos a los números que la Dirección General de la Salud informó pre-pandemia de 2018-2019, la cantidad de fallecidos por infecciones respiratorias graves estaba entre 1.000 y 1.200. Lo que pasa es que cuando no nos acostumbramos a analizar y pensar con datos, los números sueltos pueden sonar una cosa muy ruidosa. ¿Qué es lo que pasa? Si partimos de eso, este dato, lo único que quiso transmitir es, primero, una consecuencia de la realidad y que no es descabellado porque además si se extrapola a datos, por ejemplo, del CDC de Estados Unidos, que estima multiplicado por 100, perdón, para Uruguay dividido por 100, daría un valor entre 200 y 750 fallecidos por gripe en el invierno. ¿Eso qué indica? ¿Es un rango muy amplio? Sí. ¿De qué depende? Depende de los cuidados que tengamos para su prevención, el grado de vacunación y las medidas generales que podemos discutir para prevenir la gripe y sobre todo las formas graves de gripe. Pero no es un dato inventado, sino que tenemos un antecedente bien concreto del periodo prepandemia. Ese dato de más de mil fallecidos no incluye solo gripe, sino también infecciones bacterianas y otros virus. Pero lo comento así para sacar un factor muy confundente, muy fuerte, que fue el COVID, ¿no? Entonces ese periodo es más difícil de analizar. ¿Cuándo una gripe pasa de ser algo menor a complicarse y tener consecuencias graves? Bueno, cuando afecta, básicamente cuando afecta a los pulmones y eso genera dificultad respiratoria o cuando descompensa enfermedades crónicas preexistentes, por ejemplo en personas frágiles que puedan tener una enfermedad pulmonar crónica, asma, cardiopatías severas, diabetes o fragilidad vinculada a la edad, ¿no? A los extremos de la edad, menores de 5 años y ancianos. Y la gripe es como una gota que derrama al vaso y termina descompensando una enfermedad ya previa, ¿no? O sea, una gripe no del todo recuperada, un niño sale, se expone al frío o a lo que sea, puede derivar en un cuadro hasta infeccioso incluso más grave. Sí. Ese es el riesgo y eso es lo que está pasando. Sí, básicamente la causa de ingreso por infecciones respiratorias, de las cuales la mayoría son gripe, influenza, ¿no?, el virus de influenza, ha aumentado notoriamente en los últimos dos meses, ¿no?, con una curva que se acentuó en mayo. Hoy podemos hablar de que la gripe, la influenza, es el virus que va a estar circulando. ¿Hay algún otro, por ejemplo, de COVID casi ni hablamos? ¿Está circulando? Sí, COVID está circulando en una cantidad menor, claramente, que el año pasado. Pero yo te puedo decir, para decirlo en forma breve y sencilla, siempre tenemos en la terapia intensiva por lo menos un paciente con COVID. O sea, se mantiene en un goteo permanente, a veces acompañándose en coinfección, con gripe o con otras infecciones, con bacterias. En los últimos días habíamos conversado con el virólogo Santiago Mirazo, que hablaba de que una de las cepas que estaba circulando era un poco más agresiva que la H1N1, que era la que había circulado con mayor predominancia el año pasado. ¿Eso tendría un correlato en la cantidad de personas que pueden ingresar a cuidados intensivos? Sí, ahí hay una... son varios factores. Pero todos los... el virus de la gripe de influenza es un virus que se caracteriza por mutar mucho y variar, no es el mismo del año pasado. Eso también explica que hay una actualización anual vacunal, ¿no? Este, del tipo de vacuna que se da, que se actualiza año a año en función de la información del hemisferio norte que nos precede con el invierno, ¿no? ¿Y cómo evalúa esa reticencia a vacunarse o esas bajas cifras que están habiendo de vacunación? Bueno, nosotros tenemos... yo esquemáticamente, para decirlo de forma sencilla, creo que podríamos tener dos explicaciones para lo poco que nos hemos vacunado, que es una autocrítica, pero mejor analizar que criticar. Primero que tenemos una baja percepción de riesgo, que no es lo mismo que riesgo, ¿no? Riesgo es la probabilidad que algo te pase con determinados factores que lo favorecen. La percepción de riesgo es una cuestión subjetiva, y te diría que no solo es subjetiva personal, sino social. Es una percepción social de que algo malo no va a ocurrir. Y eso se debe a muchas cosas. La percepción de riesgo, en este caso, primero al virus, que es un viejo conocido, entonces genera poca incertidumbre en las personas y eso genera despreocupación, ¿no? Y mitos que lo acompañan, como que la gripe es una cosa transitoria y banal, que no nos va a hacer daño. Lo otro es la fatiga vacunal. Uruguay tiene fatiga vacunal. Ese es un término que implica que tenemos menos disposición a vacunarnos. Y en parte eso tiene culpa la pandemia, porque nos insistimos dos, tres años con una vacuna, otra vacuna, otra vacuna. Eso nos cansa y genera también esa sensación de que esto ya no es necesario, ¿no? Y más cuando estamos hablando de una vacuna que hay que renovar anualmente. ¿Cuáles son las sugerencias, tanto para un niño como para un adulto, cuando atraviesa un cuadro de gripe y otro de infección respiratoria? A ver, no, la gripe es... ¿Qué se le sugiere? ¿Cuáles son los cuidados que tiene que tener? La gripe es una infección respiratoria, una de ellas. Entonces, lo primero que si uno empieza con síntomas, pensar en cómo se transmite. Entonces, nos tenemos que quedar en nuestra casa, en lo posible, porque la gripe se va a transmitir a través de tos, de estornudos, de secreciones respiratorias y de superficies contaminadas, ¿no? Yo voy a toser acá y voy a dejar contaminada la mesa, el vaso. Y eso implica que entonces nos tenemos que quedar en nuestra casa, implica saber que eso no se va a ir en 48 horas, sino que el cuadro dura unos días, habitualmente menos de una semana, pero no se va en uno o dos días. Y eso implica entonces que hay una serie de medidas de cuidado para evitar la transmisión, ¿no? Y si tenemos que salir de nuestras casas, usar un tapabocas de nuevo para evitar la dispersión del virus. Como intensivista importante de Uruguay, creo que fue presidente, o no sé si uno sigue siendo de la sociedad intensiva... Ya no. Ya no, pero lo fue durante la pandemia en algún momento. Vivió muy de cerca la pandemia. Decién pasábamos un tape de la ex ministra María Julia Muñoz diciendo que Uruguay tuvo en la pandemia el peor registro del mundo en cuanto a muertes, casos y a muertes en relación a la población. Hicimos unos chequeos medio rápidos nosotros acá y que nos da que no sería así. Usted tiene sobre la mesa o en la memoria, porque no vino para esta entrevista, sino vino por el tema de la gripe, pero puede arrojarnos un poco de luz sobre esto que dijo la ex ministra. Bueno, no tengo los datos concretos acá. Lo podemos conversar con los datos sobre la mesa. Pero el tema, discutir sobre un hecho numérico, digo, puede a uno gustarle o no, pero eso no es así. Claramente, pero lo dicen los números, ¿no? Uruguay no tuvo malos resultados en la pandemia. Eso no es una opinión, es un hecho verificable. Tuvimos, capaz que se refirió a que hubo algunos días, sí, que fueron terribles y que pasó, hubo picos de malos resultados en todos los países porque la pandemia no fue homogénea y no tuvo los mismos resultados todos los días. Hubo picos de incremento que después los resultados de morbilidad y mortalidad por COVID se fueron apagando progresivamente en la medida que la tasa de vacunación fue creciendo en la población. Pero no, en lo global, no tuvimos el peor resultado del mundo, digamos. No, absolutamente no. Pero eso lo pueden verificar fácilmente, ¿no? Julio Pontet, director de Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Pasteur. Muchísimas gracias por esta comunicación. Muchas gracias por haber acompañado. Muy bien, Lleva.